Vivienda más de 70 metros cuadrados para la localidad rural de Puerto Chalupa, ubicado a 10 kilómetros de Entre Lago, es lo que busca las 60 familias que conforman el Comité de Vivienda Rucahue. Para avanzar en este importante anhelo, se establecieron una serie de compromisos por parte del Consejo Regional de los Lagos y Serviu con este comité. El presidente de la Comisión de Vivienda y Comisión Social del Coro de los Lagos, Manuel Rivera, agradeció la invitación de este comité para avanzar en la materialización de estas viviendas rurales. Vamos a hacer las cuestiones con sus dedos a través del gobierno regional o a través de alguna institución que pueda comprar el terreno. Pero vamos a jugarlo por eso y de ahí después, posteriormente, vamos a ver el tema del agua, que es muy importante. Las ventajas de vivir en el sector rural es lograr tener una cierta autonomía alimentaria, donde las familias pueden cultivar sus verduras, dijo la presidenta del Comité Rucahue, donde se aspiran a tener sus viviendas a través del subsidio de S10, viviendas rurales. Mi sueño como presidenta es que todas las familias puedan tener su casita, una casa digna. No queremos una casa realmente donde la gente viva amontonada en sus casitas, queremos que ellos tengan una casa digna como realmente se lo merece un ser humano. ¿Esto es un casa en sectores rurales? Sí, este es un S10 donde la casa es más grande, el terreno también es un poquito más grande y donde la gente también puede cultivar sus verduras, más que nada es eso, donde uno se pueda dar vuelta. Así que ese es mi sueño como presidenta también del Comité de Vivienda, de trabajar duro para que muy pronto podamos tener nuestra casa y un sueño para todas las familias. Creemos que podemos aportar en una solución que es el anhelo de todas las familias, la casa propia. Y por eso estamos hoy día acá esta noche, heladas con neulinas, escuchando a la gente y esperamos llegar a buen puerto. El acuerdo fue reunirnos en dos meses más por los avances administrativos de este tema, porque hay que ver la factibilidad técnica del terreno, el tema del agua potable, el tema de la evacuación de residuos. Así que estamos viendo varios temas y en dos meses más vamos a tener un poco más claro y yo por lo menos muy contento de haber participado y también de haber recibido la invitación de la presidenta para escuchar esta problemática tan necesaria y tan urgente acá en la provincia de Osorno. La encargada de la EGIS y Yesenia Morales y la encargada de vivienda de la Municipalidad de Puyegue, Brenda Tejeda, respaldaron a este comité que busca tener vivienda de 74 y 84 metros cuadrados en base de radier exterior con Norway y el interior con placa ranurada, piso flotante y la cocina con termo cañón. Se acordó hacer una reunión dentro de dos meses más para ver los avances de los compromisos adquiridos.